Y sí, somos todos del PAD, así que nos agradecemos otro aplauso. Bueno, contarles que vamos a tener una espectácula acá que es musical, vamos a tener tres bandas, Aceite de Soja, Falla y La Piedra. Acá los chicos también que nos han venido a hacer el aguante, también siempre que acá no hay presente. Y bueno, a darle mecha, que seamos todos del mismo lugar. Y les contamos que acá las chicas, Pipi y también, bueno, las que se prendan y las que se prendan, vamos a estar haciendo stencils, acá los pueden ver. Así que acérquense con su remera, vamos a tener stencils parecido a este, o al que ustedes quieran, como el de la negrita que anda por ahí, que tiene la remera canábica y al que quiera su remera canábica, que se acerca acá al stand y al igual que tenemos información para aquellos que se acercan, que por ahí consumen o no consumen y quieren saber de qué se trata esta marcha, de qué se trata esta jornada que estamos realizando acá, los chicos del canal de San Luis y todos ustedes. Se pueden acercar, tenemos críticos y demás pampletos y un folletito que es para el autocultivo con una sorpresita. ¡Hay que cultivar! 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 ¡Bien! ¡Gracias de la palabra!